Los pescadores de la barriada de pescadores de la Antilla han vuelto a pedir a las administraciones competentes que pongan en marcha medidas para legalizar el colectivo integrado por unos 40 trabajadores. Algunos de los afectados han lamentado que la Guardia Civil les trata como si fueran delincuentes y explican que ayer fueron abordados por agentes que les intervinieron tanto las artes que emplean para pescar como el pescado capturado. Los pescadores de la zona que aseguran que no se oponen al pago de una cuota por desempeñar esta actividad aseguran que carecen de otro medio de vida y que salen a la mar cada día buscando el pan de sus hijos. Ya ve qué hago yo ahora, sin redes qué hago yo. No tengo redes para pescar ahora mismo. Me la han quitado todas. Y es que hoy en día no se puede ir a ningún lado a trabajar porque es que no ganan ni para pagar. Porque ya con lo que paga uno ya es que no le llega. Es aquí y no llega con tramar trabajándole a otro. Estamos hasta aquí, hasta el cuello, ya es que no puede ser. La situación no es nueva en la zona y se repite desde hace ya bastantes años. Otro es que aquí, mira, esto es un barrio de pescadores de toda la vida. Y aquí hay muchos padres de familia, y somos gente humilde y trabajadora, que vamos ahí, nos arriesgamos el día a día. Y lo que vamos es a ganar, a ganar unos 35, 40 euros todos los días para casa para poder comer. Y ayer yo también me tiraron el pescado al agua, me tiraron todo el agua. Y les dije que ahora llegan unas navidades, una fecha, ¿no? Y lo único que tenemos es esto. ¿Qué es lo que quiere que hagamos nosotros? Si nos quitan esto, ¿dónde vamos? Si es que no hay nada, es que está todo... Usted lo sabe y me ve que nosotros, que está todo el país, está todo reventado por todos lados, que no hay nada. Los pescadores afectados no descartan además la adopción de otras medidas de protesta en busca de una solución concreta. Llevan muchos años pidiendo lo que es una licencia o individual o colectiva para el barrio. Pues llevan muchos años aquí y ya simplemente por antigüedad, por lo antiguo que es esto ya, por la vivencia de nuestros abuelos, nos la tendrían que dar. Nosotros no nos negamos a pagar una cuota todos los meses, que es especie, digamos, un seguro. Pero no lo que piden de una licencia, que piden 14, 15 mil euros para una licencia, para una embarcación. Y nosotros lo que hacemos aquí es ganarnos 40 o 50 euros para comer diariamente. El colectivo insiste en que las administraciones públicas deben regularizar su situación cuanto antes.